¿Qué es lo que deseas tú? ¿Algo extraordinario? ¿Hay alguien? Es asombroso, está todo, o casi todo. ¿Qué cambiaría su vida? Los regalos no te bastan. ¿A quién está destinada esa rosa? A la más joven de mis hijas. Y ha dicho, una vida por una rosa. ¿Y si no le obedecéis? Moriremos todos, todos. ¡Padre! ¡No, padre! Guíame hasta el castillo, y ante esa bestia. Me llamo Bella. Ofrezco mi vida a cambio de la de mi padre. Ni se te ocurra escapar. El bosque te lo impedirá. ¿De quién es este castillo? Todo lo que hay aquí me pertenece. Sois como cualquier otro hombre. ¡Qué decepción! Podría colmar tus deseos. Lleváis los ropajes de un príncipe, pero sois una bestia cruel y solitaria. ¿Y tú qué sabes de mí? Nada. Quizá no os convenga pensar en vuestro pasado. Tienes razón, has llenado un vacío inmenso. Dejaos llevar. Viene del castillo abandonado. Si te llevo, recuperas el resto del tesoro. Y borras mi deuda. Si no regresas... moriré. Dejadme volver a su lado. Es lo único que quiero. Mi único deseo. Es lo único que quiero. Es lo único que quiero. Es lo único que quiero.